Música Llevamos ya muchos años impulsando proyectos de reforma, de mejora en la calidad de la enseñanza que nos hacen liderar proyectos de innovación tecnológica. Este es un ejemplo en el Colegio Santo Domingo porque en muy poco tiempo ha conseguido que este colegio se haya convertido también en un referente del uso inteligente de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Hemos hecho muchos esfuerzos a lo largo de estos años. Hemos dedicado más de 10 millones de euros a invertir en equipamiento tecnológico. Hoy tenemos más de 300 colegios que tienen proyectos de innovación en el ámbito del uso de las nuevas tecnologías. Tenemos 15 institutos tecnológicos, tenemos 178 aulas de tecnología y hemos querido reforzar en los últimos años todas estas iniciativas, no solo dotándoles de los medios tecnológicos, sino valorando los proyectos que se desarrollaban con estos instrumentos. Por eso nosotros vamos a sacar una convocatoria de ayudas a proyectos de innovación tecnológica a los colegios, una nueva convocatoria de un millón de euros dirigidas a financiar aquellos proyectos de innovación tecnológica que sean especialmente singulares en nuestros centros. Podremos financiar entre 10 y 20 proyectos con un coste entre 50 y 100 mil euros porque entendemos que sobre estas iniciativas tiene que marchar el futuro de la buena utilización de las tecnologías y de la información aplicada a la educación.